Música Hola a todos, es que más buenas y le... Hola monstruitos de monstruitos Hola Hola a todos Hola a todos Hola a todos paulineros y paulineras Hola grumitos bonitos Como habéis podido leer en el título y ver en la intro Hoy os traigo un concurso junto con 6 youtubers Gemma Bonaseria, Beard, Laura Monster7, WC, Señorita Grumi y Mikar Richards Para participar tan solo tenéis que estar 1. Suscritos a todos los canales 2. Dadle like a todos los vídeos del concurso Es decir, las youtubers que os he nombrado anteriormente También habrán hecho su vídeo Entonces tenéis que ir y darle like a sus vídeos también 3. Seguidnos a cada una en nuestras redes sociales 4. Compartir el concurso en las redes sociales 5. Y último Dejar un comentario diciendo que participáis junto con El nombre de nuestras redes sociales Para que si ganáis poder contactar con vosotros o con vosotras Abajo en la cajita de información os dejo todos los canales Los links de los canales, de los vídeos y de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Que nos tenéis que seguir Se comprobará que cumplís todos los requisitos Y si eres menor de edad necesitamos que le preguntes a tus padres Si puedes participar Ya que si eres el ganador o ganadora por privado Os preguntaremos vuestra dirección para poder enviaros los regalos Y ahora si ya vamos con los premios que podéis ganar Va a haber solo un único ganador Pero este ganador se puede llevar un montón de cosas Porque cada youtuber que hacemos este concurso Somos 7 Cada una vamos a aportar un regalo Y pues el mío va a ser el siguiente Es esto de aquí Yo lo que os voy a regalar es el dibujo No está terminado porque Pues con el tema de los estudios y tal No he tenido tiempo Pero que obviamente cuando se acabe el concurso y tal Pues yo ya lo tendré acabado Y bueno, os lo voy a enseñar He pintado tan solo a Link Y a Pikachu Ay, no sé si se ve bien con la luz Pero bueno Bueno, como podéis ver Tenemos a Al, a Paka A Totakeke A Canela También tenemos a Link A Zelda A Pikachu A Peach A Mario Y a Yoshi Entonces bueno Yo he decidido La verdad que me está costando mucho hacer este dibujo Porque hay muchos colores Cada personaje es distinto Cada uno tiene sus colores Sus cosas Entonces me está costando un poco eso Porque además son muchos personajes juntos Y quizás este es uno de los dibujos que más me está costando Y más trabajo me lleva Pero bueno Estoy súper contenta con cómo va quedando Y bueno He decidido hacer este dibujo Porque creo que representa O sea, obviamente No son todos los personajes de Nintendo Pero creo que representa Pues uno de los De los juegos que más éxito pueden tener Y de los que más me gustan a mí, ¿no? Entonces pues por eso decidí yo Porque también puede representar un poco mi canal Zelda no lo tengo Pero tengo pensado comproarmelo Pero bueno Son un poco todos los juegos A los que pues me gusta jugar a mí Y a los que subo en el canal Un poco enfocado a eso, ¿no? Un poco que se identifica con mi canal Entonces pues eso Y que cuando esté terminado Quedará súper bonito Espero que el que gane Que le guste La verdad que le estoy poniendo muchísimo cariño Y me hace mucha ilusión Y bueno Pues eso Que espero que os guste Al que le toque Y bueno Como está sin terminar Al que le toque Será una especie de sorpresa Porque será el primero Que vea Pues como está acabado Pintado Para saber Que regalos podéis conseguir O sea Que regalan las demás youtubers Tan solo tenéis que ir Y ver su video Yo os lo dejo Aquí abajito En la cajita de información Y que os recuerdo Que tenéis que darle a like Y suscribiros El día en que termino el concurso Os lo dejo en el título Y en la cajita de información Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que os guste el concurso Y que os animéis a participar Un montón de besazos enorme Y hasta otra ¡Gracias!